Gracias mi Señor, gracias Señor, gracias mi Señor, porque todo me lo has dado Tú, porque todo me lo has dado Tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, delante de Dios pedimos perdón, aceptando nuestros errores, debilidades y culpas, pero también dando perdón a los demás, aceptando que todos pasamos por fragilidades y Job nos está recordando en estos días las crisis existenciales y también en nuestro relacionamiento humano tenemos decepciones en familia, en el trabajo, con los amigos, en la vida social, en la vida política. Entonces a veces nosotros mismos nos olvidamos que la parte humana tiene esos limitantes. Hay que perdonar y hay que dejarnos sanar y hay cosas que hay que dejarlas pasar ya, porque si no, si usted retiene el agua se pudre, deje seguir el agua, no se puede retener. El agua hay que dejarla correr, así es la vida, hay que dejarla correr y hay cosas que ya se fueron y hay que olvidarlas y hay personas que ya pasaron y tal vez hay que darles nuevas oportunidades. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos permita llegar a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cargar con la cruz del estigma es cargar siempre con esa palabra de exclusión, de ofensa, de dolor. Vamos a orar por los que se sienten excluidos, muchas veces desaprobados, señalados. Las decepciones también afectan la parte emocional, psicológica. Y muchas personas que dieron lo mejor de sí en un trabajo por un error que cometieron fueron despedidos. Muchas parejas que han vivido largamente una experiencia de hogar por un problema, una decepción, se han separado. ¿Alguien intentó hacerse daño en su propio cuerpo por una decepción? Vamos a pedirle al Señor perdón, sanación. Hay momentos de la vida en que necesitamos oportunidades, no solamente para aclamar a Dios, sino también para sentir la misericordia que viene de Dios. Así como Dios es misericordioso contigo, también debemos ser misericordiosos con los demás. Los errores los tenemos todos, las faltas las hemos cometido en algún momento. Hoy necesitamos de la paz y del alivio. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia, principalmente con el perdón y la misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipe de los bienes del cielo. Oramos por los que están tristes, decepcionados, que están angustiados y deprimidos por errores cometidos en la vida. Que tu gracia traiga la sanación y la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios en el testimonio que nos une en este día también como creyentes, que podamos unirnos en fe y sentir la palabra que nos anima. Recuerden que Job está viviendo la decepción. Job es también nuestra vida, nosotros somos Job, nosotros. Cada uno tiene un momento de decepción en la vida. Escuchemos. Lectura del libro de Job Dijo Job Piedad, piedad amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué me persiguen como Dios y no se hartan de escarnecerme? Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre con cincel de hierro y con plomo se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se alzará sobre el polvo. Después que me arranca en la piel, ya sin carne, veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo verán. Tal ansia me consume por dentro. Palabra de Dios. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Escúchame Señor que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busquen mi rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Aleluya el Señor. Aleluya. Aleluya el Señor. Aleluya. Oh Señor que los pueblos te celebre. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya el Señor. Aleluya. Aleluya el Señor. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez, rueguen pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia. Y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan. Porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y lo reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que hay en ella y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, saliendo a sus plazas, digan, hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, no los sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos en el mandato apostólico porque ya es asumir el discipulado y el apostolado bellamente en esas recomendaciones, como decimos, de último minuto, que todos recibimos cuando tenemos que asumir la misión de la vida. Y el apostolado de los apóstoles será también una misión grande y poderosa. Recuerde que comienzan 12 y se ha ido multiplicando en el mundo entero la palabra. Nos devolvemos al libro de Job porque precisamente hoy la palabra es decepciones. Y Job está viviendo el momento más duro porque se siente también que ha decepcionado a Dios. Dios, piedad, piedad, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué me persiguen como Dios y no se hartan de escarnecerse? La gente a veces cuando uno cae en desgracia lo señala más. Y hoy Job se siente señalado. Ah, es que fue por esto. Ah, es que fue por aquello. Es que a usted le está pasando porque seguramente usted hizo esto. Entonces empezamos a hacer las famosas conjeturas del por qué me va mal. Entonces el pobre Job se siente señalado y tal vez muchas veces lo que le pasa a Job es lo que nos pasa a nosotros. No tenemos la explicación del por qué. Hay momentos donde uno no tiene la explicación correcta ni va a tener la justificación del por qué me están pasando las cosas. Entonces nos quedamos en modo de excepción. Y eso es allí donde está el punto más difícil del mundo de hoy. La depresión, que es una fuerza negativa de hoy, es un acumulado de decepciones que nosotros a través de un mundo ficticio no podemos alcanzar. Y la gente joven está en un conflicto gigantesco, hasta por el zapato que no puede adquirir o porque no tiene la belleza de otra cultura donde la gente es distinta. Entonces todo el mundo está en una competencia de cómo ser feliz, cómo puedo realizarme como persona. Y entonces encontramos ya no es familia sino viajeros por el mundo. Ahora usted encuentra personas solitas que se van buscando, buscando amigos, hacer nuevas relaciones. Y lo que hay en el fondo es una tristeza y un vacío a veces existencial grande. Entonces estamos en una encrucijada que necesitamos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el amor, es la confianza. Y el Espíritu de Dios es la autoestima que tenemos que regresarnos sobre nosotros mismos para valorarnos. Si Job no tiene la fuerza en su Espíritu no hubiera podido levantarse otra vez. Lo perdió absolutamente todo, pero tenía lo más importante, algo que le daba fuerza desde el Espíritu. Y cuando digo Espíritu no es solamente lo que llega desde fuera, sino lo que ya tenemos desde dentro. El Espíritu de Dios está sobre nosotros y uno tiene que activar la fuerza espiritual en los momentos más álgidos de la vida. En las decepciones más grandes que podamos tener ante la muerte, la pérdida material, la pérdida física, la pérdida emocional. Uno tiene que tener la fuerza en el Espíritu. Y ojalá pudiéramos entenderlo no solamente desde el plano de la religión, sino de la misma razón de nuestro principio creador. Dios que me creó, Dios que está y Dios que no me abandona. Es el principio de creación. O sea, Dios me creó y hay un propósito en mi vida, la creación de Dios. Entonces, ahí incluye toda la experiencia de lo que uno está asumiendo, porque es muy fácil decirlo desde el momento en que estamos tranquilos, tenemos salud, tenemos donde refugiarnos. Pero la persona que está viviendo el dolor, la crisis, que está postrada en la cama, que está sin trabajo, el que en este momento me está escuchando y está a punto de quitarse la vida porque tiene un síndrome depresivo gigantesco. Entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿y aquí cómo actúa Dios? Entonces, Dios también conoce mi propia decepción, porque es aquí donde está la respuesta para Job, que Dios sabe lo que le está pasando a Job. Pero Dios quiere también que Job se encuentre consigo mismo. Y uno tiene que encontrarse en circunstancias que a veces no son fáciles de describir, porque si uno lo pudiera describir, entonces entendería lo que está pasando. Hay días donde no podemos describir lo que nos está pasando, simplemente está pasando. Y es allí donde uno tiene que decir, Dios actúa en mí, tu fuerza y tu presencia me sostenga, tu espíritu me ayude, tu gracia me alivie y tu luz me permita ver la luz. Eso es lo que necesitamos en un momento de la vida, cuando uno se da cuenta que la propia decepción sí puede ser sanada. Y uno tiene que dejarse sanar y hay que ayudar a que otros también reciban oportunidades de sanación. Por eso el perdón es la oportunidad más grande, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, el amor, el discernimiento. Y viene una palabra para los cristianos, la palabra compasión, compasión. La vida necesita también de la compasión de Dios. Es lo que le pasó al ladrón arrepentido. Jesús tuvo compasión, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y no le dijo, ve usted tan ladrón que es que me pide, y usted tan sinvergüenza porque me habla. Eso lo hacemos nosotros. Uno humanamente hace eso. Jesús que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le preguntó absolutamente nada, ni le reprochó nada. Simplemente le dijo la palabra más grande de compasión. Hoy estarás conmigo. No le dijo, usted no se va a morir aquí conmigo, no. Hoy estarás conmigo, o sea, estarás también en esa presencia. ¿Me comprenden? Porque uno a veces tiene que dar el perdón incluso hasta en el último minuto. Hasta en el último minuto cuando alguien le dice a uno, perdóneme, hay que decirlo de corazón, tranquilo. Ya todo está perdonado. Hay gente que se muere llena de odio y hay gente que va al cementerio a escupir al muerto. A mí me ha tocado. Entonces la gente no puede hacer eso. Hay gente que pasa a la raya, donde el odio es tan grande que lo único que quiere es sed de venganza. Un creyente debe tener compasión en los momentos también que Dios ha tenido compasión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para los que estamos afligidos, digamos juntos, escúchame Señor que te llamo. Escucha Señor que te llamo. Cada uno, todos tenemos momentos de aflicción, de problemas. Dile al Señor que te escuche, que lo llamas. Si estás pasando un momento de decepción personal, amorosa, económica. Sé que no es fácil. Hay personitas que en este momento están allí en la cama, escuchándonos, orando con nosotros. Algunos van en el vehículo a su trabajo. Hay una tormenta fuerte y sin embargo, estamos buscando donde escamparnos un poco. Así pasa en la vida. A veces hay tormentas fuertes que necesitan donde escamparte. Escámpate en Dios, refúgiate. Refúgiate en el Señor. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busque en mi rostro. Tu rostro buscaré Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Que tú eres mi auxilio. No me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Salmo 26. Que Dios nos bendiga. Y la compasión de Dios llegue a nuestra propia vida. Amén. Esto que te doy es pino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón. Es esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida, es mi amor, también es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar. Es mi canto y mi oración. Estamos orando por la salud de John Jairo Cifuentes. Oramos por Johan Sebastián Jaramillo. Oramos también por el cumpleaños de Johanna Cote. Por el eterno descanso de Marina Escamilla y Lorenzo, de Cienfallecida. En las oraciones también de ustedes, las familias, que nos unen a través de las redes. Y las redes no son redes simplemente para llevar consejos o mensajes. Estamos en un camino espiritual y podemos estar en la China, en donde estemos, en Argentina, en la Patagonia, y todos estamos unidos en el Espíritu de Dios. Así que también esa fuerza de ayuda, de reconocimiento, de espíritu nos permita superar las decepciones. Dejemos que el amor de Dios sea la luz más grande para que el perdón fluya, la paciencia, la esperanza. Y ante todo, la reconciliación. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que te sea agradable esta nuestra ofrenda y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro, a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los afliquidos y oprimidos. Él anunció al mundo con palabras y obras, que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso cantamos las alabanzas con los ángeles y los santos diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, de su gloria, Hosanna, 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 Hosanna. En el cielo, Hosanna, Hosanna, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 en el cielo. El amor de Dios sana angustias, decepciones, vacíos. Job, hoy también siente la necesidad de pedir clemenza a Dios. Todo mundo lo ha señalado. Todo mundo busca el porqué de su desgracia. Lo que nos pasa a nosotros también, cuando nos sentimos juzgados, señalados y excluidos. Vive este momento delante del Señor. Entrégate a Él, que Él te curará. Entrégate a Él, que Él te va a perdonar. Entrégate a Él, que Él te va a restaurar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Te pedimos derrames tu santo espíritu sobre estas ofrendas del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino, dándote gracia de nuevo lo pasó, y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Cristo con nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Santo Padre Francisco, nuestro Obispo Luis Fernando Rodríguez, y todos los que predican la palabra. Nos unimos hoy en el cumpleaños de los que celebran la vida, Lorena Olave Polo, también su familia se une en Puerto Tejada, Teresa de Jesús, Lorena Cuero, Katherine Cordillo, Luis Carlos, Miriam, Teresa, Ana Give, María José, Johanna, y a todos aquellos que también se unen en bendición, desde diferentes lugares, que también la gracia de Dios se manifieste por los que viajan a otro país, el descanso, el trabajo, aquellos que necesitan también un momento de aceptación de los limitantes humanos que tenemos todos, especialmente hoy en las decepciones de los que están deprimidos, que quieren quitarse la vida, que están sin fuerzas emocionales, pedimos la gracia Señor de tu amor, de los que han perdido a un ser querido que también se sienten decepcionados de la vida, ayúdalos, alivialos, santificalos, para que un día con la Virgen María, San José, y todos los santos, podamos darte gloria, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. El Padre Nuestro es la oración más importante que alivia al Espíritu, cuando usted esté triste, esté decepcionado, rece un Padre Nuestro, siempre, el Padre Nuestro, es la oración que alivia, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. No guardemos rencores, aceptemos los errores, sanemos los errores, busquemos de la luz, y alejémonos de la oscuridad, no nos dejes caer en oscuridad, líbranos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa, de nuestro Dios, y Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté con todos ustedes, y con tu Espíritu, démonos fraternalmente, este saludo de paz, siempre reconfortados en el Señor, Dios los bendiga, hay que sanar decepciones, la paz, sea hoy la fuente de inspiración, estar en paz, vivir en paz, y dar paz a otros, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, el pecado del mundo, y danos la paz. Ven piedad, ven piedad, y danos la paz. Cristo es el Señor Padre perdónalos porque no saben lo que hacen El perdón sana toda decepción El perdón sana toda decepción Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a participar de esta comida Señor No soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Recordando a los seres queridos que han partido En tu misericordia descansen en paz Amén Gracias Gracias. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Mi vida entera, confiaré y no temeré, confiaré y me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor. Mi futuro lo pongo en tus manos, sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré y no temeré, confiaré y me entregaré, confiaré en ti, Señor. Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, adorado y alabado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito, adorado y alabado. Pidamos la gracia de esa fuerza sanadora que nos da el Señor en su santa presencia Muchas cosas de la vida pasan también por esos momentos fuertes de oración El lunes celebramos a Santa Teresita, el niño Jesús, el martes perdón Ella tuvo momentos depresivos fuertísimos, fuertísimos En ese momento no conocía que era la depresión Y ella pensaba que era por culpa de una monja que la mandaba hacer muchas cosas que sentía esas crisis tan horribles Entonces se sentía decepcionada San Francisco de Asís también pasó por lo mismo mañana Mañana que San Francisco también, San Francisco tuvo momentos depresivos fuertes Decepciones, lo trataron mal sus propios hermanos fundadores de la orden de los franciscanos Lo mandaban siendo el fundador a lo peor Y los estigmas de Francisco fueron también estigmas de amor por todo lo que tenía que hacer Entonces la vida tiene también momentos así, no nos escandalicemos Como digo yo, todos tenemos una parte humana y otra parte que es la espiritual Otra parte que es la social, otra parte que es la privada Otra parte que es la familiar, otra parte que es la de amigos El ser humano no se puede desintegrar por partes Es la totalidad del ser Entonces no podemos tener doble cara y carita feliz y carita triste no A veces la cara es feliz y a veces la cara es triste Entonces la vida es así Oramos también por la salud de John Jairo Cifuentes en Orlando Oramos por Johanna Cote, Sandra Miller Gamboa García Juan José Gutiérrez también Gómez Bendición también por la familia de Freddy Ibañez Prieto El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso descienda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La fuerza que viene de lo alto nos sostenga, podemos ir en paz Bueno hubo ganador, se sabía que iba a haber ganador porque hubo ganadora La señora Graciela con el número 7957 La señora Graciela, no voy a dar el apellido por seguridad y por norma de respeto El número ganador fue el 7957 Estuve cerca, tenía el 7192 Bueno gracias, un fuerte aplauso a todos por la ayuda 7957, gracias por apoyarnos Todo este dinero será para la obra No estamos todavía en punto de equilibrio, antes estamos sobre endeudados Ya vendrá otro bono, otras actividades Hay que seguir ayudando, ya vendrá el bono que juega el 18 de diciembre Vamos por otros 50 millones Vamos por 50 millones que para diciembre nos cae muy bien Y así seguiremos construyendo la casa de Dios Es lo más práctico porque 50 mil es como dar para un almuerzo Mientras me pongo a sacar mil almuerzos pues vendemos el bono y poco a poco todos ayudamos De corazón gracias a todos, el apoyo, la cercanía Los de afuera, los de aquí de Colombia, los de otras ciudades 7957, la señora Graciela Así que todas las que sean Gracielas Vean el bono a ver si lo ganaron La que sea Graciela vea el bono Dios les bendiga Entonces cuento con ustedes Ya sale el otro bono a partir de la otra semana Tenemos el otro sorteo 18 de diciembre, 50 mil Vamos por otros 50 millones de pesos Wow, está muy bien Yo tenía aspiraciones de ganármelo pero no gané Dios les bendiga Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres 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 Bendita tú eres